Recortes presupuestales no afectarán desarrollo de obras programadas para este año en Altamira, aseveró el titular de la Secretaría, Antonio Martínez Nimerfal, luego que se anunció la disminución de recursos federales y otras modificaciones en programas de apoyo. Ha habido recortes, recortes en algunos programas y aumento en otros, básicamente. ¿Con cuáles ha habido ajustes? En hábitat hubo unos ajustes, básicamente, ese es el que tenemos hasta ahorita. ¿De cuánto? Un ajuste pequeño quizá haya sido algún 7%, no, 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 ya pudiéramos en determinado momento administrarnos bien para con menos hacer lo mismo, que esa es la intención y la recomendación de nuestro alcalde, no se recorta absolutamente nada. Ahí sigue completa la renta maquinaria y el personal que vamos a meter específicamente esto, no se ve afectado. No, 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 todo eso continúa, eso es una prioridad y ahí no se escatima. Mencionó que rubros como obra pública, protección civil, salud, entre otros, de prioridad, no sufrirán afectaciones en obras proyectadas. Sin embargo, el gobierno local trabaja intensamente para la gestión de recursos ante diversas dependencias, a fin de compensar la variación de presupuestos etiquetados. Hay un equipo que encabezado por el alcalde, Armando López, haciendo gestión y nos ha ido muy bien, estamos trayendo beneficios, bajando recursos de diferentes instancias aquí en el municipio para hacer esta obra, como por ejemplo en el parque aquí de la colonia en Monte Alto, lo que es el Paseo Nochebuena, el primer parque es un recurso que bajamos de un programa de infraestructura deportiva en México, es de un millón cuatrocientos, de infraestructura cultural, la Casa de la Cultura lo bajamos de otro programa, y ahí hemos ido tocando puertas, y hay una fila grande, le tiramos a todo lo que se mueva, nos ocasiona mucho trabajo, pero si se tienen los resultados, vale la pena. Noticieros, Canal 9.